Les presentamos el Top 5 Record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, una vez que los atletas paralímpicos Vidal Domínguez y su esposa, María Fonseca, denunciaron el pasado martes el robo de 182 medallas que consiguieron a lo largo de sus carreras, las autoridades dieron con uno de los presuntos responsables y recuperaron 82 preseas. La investigación continuará. En el número 4, el exdirector de la prensa Mauricio Ortega no pisará la cárcel por haber robado el jersey de Tom Brady, ya que ambas partes llegaron a un acuerdo y los representantes del corebag de los patriotas determinaron no acusar al periodista debido a su cooperación para entregar los objetos hurtados. En el número 3, buenas noticias para la selección mexicana y es que el central azteca Héctor Moreno superó con éxito una fatiga muscular y estará para el duelo contra Costa Rica de este viernes en el Estadio Azteca. De la misma forma, jugaría con Trinidad y Tobago el próximo martes 28 de marzo en suelo caribeño. En el número 2, la selección mexicana enfrentará a su similar de gana en un partido amistoso en el NRG Stadium de Houston, Texas, el próximo 28 de junio como parte de su preparación rumbo a la Copa de Oro 2017. Este duelo se une a los que tendrá el tri contra Croacia el próximo 27 de mayo e Irlanda el primero de junio. En el número 1, pese a que Ricardo Lavolpe se había negado a jugar con dos nueves, los resultados le han dado la razón a Oribe Peralta y Silvio Romero para ser la dupla de confianza de las águilas, ya que de 19 encuentros de la liga en los que han estado juntos, solo han perdido en tres ocasiones a cambio de 10 victorias y 6 empates. Recuerda visitar record.com.mx para más información donde podrás descargar la edición digital del diario impreso. Esto fue el Top 5 Record.